Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Hoy les voy a compartir una receta de ensalada de coditos con pollo para fiestas. Tengo aquí una olla. Le voy a agregar dos litros y medio de agua. Una cuarta parte de una cebolla grande. Tres ajos. Dejo el agua que hierva para posteriormente agregarle el pollo. Mientras tanto, aquí en esta otra sartén, voy a poner también dos litros y medio de agua. Le voy a poner sal, una cucharada. Y la voy a dejar que hierva. Esta va a ser para cocer la pasta. Ya está hirviendo el agua donde voy a poner a cocer la pasta. Son dos tazas de coditos. Los voy a dejar ahí hasta que queden bien cocidos aproximadamente 15 minutos. O hasta que vea yo que ya están bien cocidos. Esta olla también ya está hirviendo. Le voy a agregar tres pechugas de pollo. Les hice una pequeña cortada aquí para que se cueza más pronto. Le agrego sal al gusto. Una cucharada y media. Lo tapo y lo dejo cocer. Mientras tanto, por este lado tengo media taza de vinagre de chiles. Cinco papas chicas ya picadas. Las tengo en agua. Cuatro tazas de mayonesa. Una lata de 453 gramos de granos de elote. Siete zanahorias. Y una libra de ejotes. Ya están lavados. Y nada más les retiré las puntas. Voy a picar las zanahorias en pequeños trocitos. Ya están lavadas y sin piel. Voy a trocear también los ejotes. Ya está la pasta. La voy a retirar de ahí. Y la voy a poner a estilar aquí. También el pollo ya está. Lo voy a retirar de la olla. Para aprovechar que ya están las ollas aquí calientes. Voy a ponerle un poco de caldo de pollo. Aquí a el agua donde se coció la pasta. Y voy a poner a cocer las papas. Para aventajar el trabajo. Y en esta olla pequeña le voy a poner también caldo. Para poner a cocer las zanahorias. También voy a poner a cocer los ejotes. En esta cazuelita. También voy a usar el caldo de pollo. Para que también tomen mucho sabor. Mientras terminan de cocerse las verduras. Voy a desmenuzar el pollo. Ya están las verduras. Las voy a poner a estilar. Empiezo por las papas. Una vez que están fríos todos los ingredientes. Vamos a empezar a preparar nuestro platillo. Primero voy a agregar la pasta. En la charola. Luego el pollo. Lo cambié a una charola más grande. Luego agrego las verduras. La papa. La zanahoria. Los ejotes. Mezclo muy bien. Luego le agrego media taza de vinagre de chiles. Una taza de crema agria. Cuatro tazas de mayonesa. Y mezclo. Vean que delicia. Esta ensalada. Les rinde para 25 a 30 personas. La pueden usar como guarnición. O la pueden usar como. Platillo para hacer tostadas. Con unos rajitas de chile en vinagre. Una verdadera delicia. Le voy a poner un chile aquí. Para adornar. Y unas rajitas por acá. Gracias por haberme acompañado. Como siempre les mando saludos cariñosos a todos mis suscriptores. A los que no están suscritos. También les mando saludos cariñosos. Y hoy les quiero hacer una invitación muy especial. A visitar el canal de mi mamá. La encuentran como Lucía Guardado. Ella tiene allí la receta de las gorditas de cuajada. Atole de ciruelas. Para los que son de Nayarit. Y algunas otras recetas más tiene ahí.